Queridos hermanos y hermanas, la Navidad es el misterio del amor de Dios que lo vuelve a acercar. Lo vuelve próximo al hombre, lo vuelve hombre, como nosotros. La palabra de Dios enviada por el Padre entra en la historia como todos los hombres. De hecho Jesús nace en una familia. Tiene una madre, María, y un padre adoptivo, José. El Hijo de Dios y de María no viene para hacernos menos hombres, sino más que hombres, hijos de Dios. Y no lo hace quitándonos las pruebas, sino enseñándonos a enfrentarla. No elimina las tormentas, nos enseña a caminar sobre ellas. No nos quita el sufrimiento, nos enseña a soportarlo con coraje. Y nos libera de la muerte enseñándonos a pasar a través de ella hasta la gloria de la resurrección. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao y que Dios los bendiga siempre.